Venga, vamos Sí, para la vez Sí, para la vez Oye, una cosa El sector hay Francés, eso veis bien Tomás y Carlos veis bien también Carlos, veis bien desde allí Carlos, veis bien desde allí Y aquí, oye, que no hemos No lo voy a decir Bien Bien, aquí está el postre Está más o menos guapo Porque es que han seguido los colores que ya había Preestablecido y entonces eso ayuda mucho Cuando alguien le da por la creatividad Pone colores raros a veces Atrapado en la consola Me ha gustado el nombre He visto curioso Bueno, vamos a ver Tenemos las diferentes fases que habéis puesto Con una letra clara ¿Está eso bien? No Además, en un español clarísimo No, sobre todo Lessing, Fall, Guy O sea Son nombres de videojuegos Ya, 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 no Está bien, está bien Está bien Ha dispuesto las calificaciones Las clasificaciones bien El tiempo está bien Y me ha gustado Y me ha gustado Que esto ya lo han repetido otros en otro juego Por ahí Que lo he visto yo y no Esto El poner los objetivos así Está muy bien Trabajar y mejorar la condición física Sobre todo Aspectos como la precisión O velocidad Bueno Vale Está bien Cuando pongáis cosas de estas Por favor Especificarlo lo más posible Ellos lo han especificado Luego En consecución Ganar cada una de las fases del juego Para obtener el mayor número de puntos De acuerdo Aunque podríais haber puesto En cada fase En que consistía lo de ganar Pero como hay que hacerlo Aquí reducido En el otro lado Eso aquí Y luego Ser el primero en salir de la consola Para ello deben lograr El mayor número de puntos Que se obtendrán venciendo En las respetidas fases del juego O sea El primero que sale Es el que gana ¿No? Vale Pues ahí está bien Las clasificaciones La puntuación Está bien Pasa a ver Han puesto el logo Que está bien El logo de la esta Importante Y habéis puesto también Una especie de Sí, porque hay un caos ahí Sí, sí Para que se vean De qué son cada dibujito La leyenda Y Posición inicial La fase Solamente Una cosa No está mal Que le hubieseis puesto También un numerito Si este es gráfico 1 O gráfico 2 Aunque se puede entender Que es 1, 2, 3, 4 Tiene los números de la fase Sí, sí Fase 1, 2 Pero como luego pones Fase 1, 2 en progreso Ya, ya Pero digo Gráfico 1 Un gráfico 2 Pero vale Está bien Está bien Está bastante claro Pues ya está Perfecto Vamos a empezar A ver La interfaz A ver Escuchadme por fin Básicamente Estabais Tan inmersos Jugando A un juego de la consola Que os habéis quedado Metidos dentro O sea Os habéis metido Dentro de la consola Para salir Pues tenéis que ir ganando Cada una de las fases Simplemente Vamos con la primera La primera pues Es Mario Kart Vale, estáis viciados Os habéis convertido Uno en Kart Y el otro en Conducto Vale, vamos a ver ¿Vale? 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 Nos cogemos así Tenemos que pasar por encima Del banco A hacer el lago Por los conos Y pasar Arrachado Por debajo De las picas Cuando lleguemos al cono Damos una vuelta al cono Y cambiamos los turnos Yo pasaría esa carretilla Y Mario El conductor Es una carrera de relevo Ahora vamos a hacer el equipo Y Importante No me sea distramposo Para llegar Y que salga el siguiente El que está en carretilla le tiene que chongar la mano a la siguiente carretilla, ¿vale? Una pregunta, ¿te has dicho que se hace en el segundo con? Subo por encima del bando, hace el cintado en el balón, baja, y allí tenéis que hacer una rotonda, baja el cintado, tenéis que hacer una rotonda para que trabajéis los dos, uno, 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 uno. La cosa es que también, como en el Mario Kart, pues hay que apagar a fondo. Si nosotros os damos, lo que tenéis que hacer es, el que está en carretilla tiene que tocar, va a hacer una flexión, tiene que tocar con la cabeza en sueldo. Si te damos con la otra. Voy tirando caparazón. Y si el equipo, ¿qué pasa? Se está atento, se está atento, se está atento, tres, cuatro, uno, quedaros con los dos. Tres, cuatro, uno, dos, 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 tres. Uno, dos, tres. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 ¡Gracias! 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 ¡Qué fácil! No creo que el equipo, todo, no hay acuerdo a la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dobемio! ¡igration, pueblo! ¡Gracias! ¿Está bien? Gracias. 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 ¿Por qué? Para mí que hay que entrar, aguantar un minuto. ¿Verdad, verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Admitido. ¿Verdad? En cuanto pillen al aire. ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¿Saben la dictadura? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Salado, Apolo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Punchate porfa! ¡Uh! Siguiente juego es ¡Granchate! ¿Vale? ¡Granchate porfa! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Punchate! Tenemos aquí las dos brillas con un trío ¿Vale? Esta es la rodilla y la rodilla siguiente es la rodilla de adelante tenemos que ir cruzando con la piedra uno del grupo en cada aro dejando el último libre ¿Vale? porque lo que vamos a hacer con esta piedra es mover esta hacia adelante ¿Ok? Cuando esta hacia adelante todo el grupo avanza uno y deja el siguiente aro libre y lo vamos moviendo al fondo ¿Cómo quiero yo? Pues yo pez pero yo como mi hago así ¡Vale! ¡Vale! Pero ya me voy a hacer una pereza No sé que no No sé que no pero si no yo no me pico pata y esta ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!